Otros temas, un adolescente se haya aprendido, acosado de abusar de un menor de 5 años, quien le contó lo ocurrido a su abuela, pese a las amenazas que recibió por parte del abusador. Un menor de 5 años habría sido violado por un adolescente de 16, mientras la familia se encontraba en la fiesta de un santo. El infante presenta traumas. El chico está detenido, está lo justo a abortir, y hoy día va a ser su audiencia a las 3, 3 y media de la tarde en el Palacio de Justicia, piso 11 y pido justicia para mi hijo que no se quede así, porque mi hijo está traumado con lo que ha sucedido, y mi hijo es menor, tiene 5 años y el que él ha hecho tiene 16 años y estamos esperando. La madre indicó que el pequeño lo identificó como su agresor, quien fue llevado a la FELCV de la Pampa de la isla. El adolescente infractor será llevado ante un juzgado del menor. Yo pido justicia, que el chico dentro de presa, no sé, solo eso no quiero pedir.